Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Hablemos de Cine y en esta oportunidad vamos a hablar de Spider-Man Homecoming. El Hombre Araña está de regreso y está de regreso a casa, está de regreso en Marvel y es la pregunta que todos, absolutamente todo el mundo se hace, ¿es esta la mejor película de El Hombre Araña? Esta película está dirigida por John Watts, es un director que hizo otro tipo de películas raras, inclusive hizo películas de terror y está protagonizada por Tom Holland, Robert Downey Jr., Michael Keaton, Marisa Tomei, Zendaya, entre otros. Lo que está pasando o lo que a mí me está pasando con Marvel en general es que creo que sea el director que sea que agarre cualquiera de sus películas, el sabor final de la película va a ser exactamente el mismo. Es como cuando te vas y compras ese chupetín de hardcore que tiene diferentes colores y empezás a tomar uno a uno y todos tienen exactamente el mismo gusto, cambia el color nada más. Es que así me siento cuando estoy viendo las últimas películas de Marvel. Esta película de El Hombre Araña me pareció bien, creo que está todo calculado para poder introducir al Hombre Araña dentro del gran universo cinematográfico de Disney. Creo que todas las decisiones que tomaban en el guión son correctas. Me parece que las actuaciones están bien colocadas. Los personajes, en su mayoría, me parecen geniales. Hicieron un reinicio sin que sea inicio, es decir, no vimos la muerte del tío Ben una vez más. Ni tampoco vemos de nuevo cuando le pica la araña, sino que simplemente ya El Hombre Araña está trabajando como superhéroe, recorriendo las calles de Nueva York, pero acá tenemos el plus de que ya forma parte de este gran universo. El temor que teníamos la mayoría de los que habíamos visto en los trailers era de que haya poco Hombre Araña, haya mucho Tony Stark y haya mucho mundo exterior. Bueno, eso no ocurre. Realmente es una película centrada en El Hombre Araña, centrada en Peter Parker y en donde Tony Stark y Iron Man aparecen de una manera justa, como una especie de mentor que hace esta unión de él con todo el universo de los Vengadores. Michael Keaton hace una actuación brillante como el buitre. De hecho, sentí que este fue un villano muy, muy bueno, comparado con muchas excepciones que andamos teniendo con Marvel hace ya varias películas. Y creo que acá el villano se redime y tenemos un personaje bastante profundo y muy interesante. Bastante intimidante también en algunos momentos. En general puedo decir que la película me pareció bastante divertida. Y como les dije al comienzo, las decisiones que se tomaron me parecen que son correctas. El guión está bien realizado. Ahora, mi sensación final al ir a ver la película dos veces es que por más que hayan hecho todo lo posible para centrar la película en El Hombre Araña, yo le sentí al Hombre Araña casi como un personaje secundario. Primero que nada, sentís un universo muy grande alrededor de él, con personajes súper poderosos como el caso de Hulk o mismo como Iron Man. Uno ya sabe de batallas inmensas y épicas que han ocurrido. De hecho, la película comienza con el final de Los Vengadores 1 y por lo tanto tenemos que introducir a un personaje que por cierto, sí, es poderoso, pero no extremadamente poderoso y darle el lugar que corresponde para una película individual de El Hombre Araña. Pero ese fue para mí el problema, aparte de sentir todo con el mismo sabor de las películas bien al estilo Disney y creo que de todos esta es la película más Disney de todas las que sentí y yo creo que hace falta que Marvel ponga una dirección distinta a sus películas antes que esto de verdad aburra o de verdad ya canse o dejemos de tener esta expectativa grande. Otra cosa y que es el tema Disney justamente ahora del momento es el exceso de inclusión que se tiene. Hoy ya no importa si los cómics, ya no importa la raza, hasta la orientación sexual de cualquiera de los personajes simplemente en la película dicen, bueno acá necesitamos un afroamericano, un hindú, un chino, un coreano, un, no sé, paraguayo va a aparecer en algún momento dado, con tal de que se sienta que esto le incluimos a todos y no importa. Y eso yo lo sigo sintiendo muy raro. O sea, está bien eso, pero me parece que Disney está abusando con esta cuestión y lo que se hace es que las películas se sientan raras, raras siempre en todo momento. El famoso humor o problema de humor que anda teniendo Marvel últimamente. Creo que esta película está puesta en el lugar correcto, no lo sentí abusado, pero justamente por el problema que menciono ya no me río. Simplemente estoy esperando ya el mismo tipo de chistes. Lo más gracioso de la película para mí fue el amigo Ned cuando Peter empieza a comentarle sobre sus poderes y él empieza a preguntarle sus poderes. Yo creo que ese fue el momento que más me reí de la película. No terminé con hype en la película, no terminé emocionado, pero sí, la película es interesante, da gusto. Y también me fui con mi sobrino Marco Andrés y yo le hice la pregunta, él que había visto y es fanático de El Hombre Araña, igual que yo, y le pregunté, ¿qué te pareció la película? Y me dijo, tío, me gustó, pero creo que es la peor de las seis películas. Y yo me quedé sorprendido con que él me haya dicho eso. Y yo luego me puse a pensar, me puse a pensar, y yo creo que he llegado a la conclusión de que no sé si es la peor de todas, me sigo quedando con Spider-Man 2, Amazing Spider-Man 1. Y a pesar de que Tom Holland hace un muy buen trabajo como Peter Parker, Andrew Garfield sigue estando en mi corazón como el mejor Peter Parker para mi gusto. Haciendo una síntesis general de todo esto. Fue mucho más emocionante la entrada de El Hombre Araña en Civil War, que para mí fue hasta lo más emocionante que tuvo Civil War. Y esta película individual de El Hombre Araña no llenó mis expectativas, por lo menos mi emoción. Pero la película está bien hecha. Pienso que ya es muy difícil introducir al Hombre Araña en este mundo gigantesco y que no se sienta esto. Les cuento, la película tiene dos escenas post-créditos. En la primera, está casi enseguida, quédense. Y la segunda, sí, quédense, quédense. Quédense y luego odienme. Nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos de Cine. Muchas gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse para más videos si sos nuevo. Bueno, déjanos tu comentario a ver qué te pareció. Pónganle la campanita y esperen el próximo video que no sé cuándo será. ¡Chao! Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man.